Tipos de Tiktokers El Bailarín XD El Dios Mamadísimo de Verdad El que se cree un Dios Ay F en el chat por chivuelo ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos Aquí está el asesino Quierto, te vas con una espazón El machista que es familiar del Dios Menso Ay wey, lo que faltaba Saca la wea Tu nalga te suda Yo quito foquito Regresa a la cocina Las amigas feministas No, por favor no Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón Sin ver que sois la ocasión De lo mismo que culpáis Incitáis al mal Hierro El Gamer Pro XC Boom 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 Ay Octaku Ni con ni con ni Ni con ni con ni Ni con ni con ni El Creepy Ay wey El Dios más mentiroso El que se Dale wey Yo tengo un chingo de lana Y un chingo de viejas Y motos y carros Y el pito me arrastra ¿No teníamos que escribir un fandom de Naruto? Ay soy todo un vaca El de Latinoamérica Tacos Que rico SACEN DE LAS INO AMÉRICA SACEN DE LAS INO AMÉRICA Chao, chao, bye bye